Por culpa de ellos, mis hijas no van a pasar la Navidad con su papá. Para Rocío Ávila, la muerte de su esposo a bordo de una motocicleta no fue un accidente, sino una terrible negligencia. Yo solamente quiero que sea responsable, porque le hagas dos hijas. Víctor Torres Saavedra, un joven repartidor de gas, se trasladaba en su moto por la calle Las Gardenias, en San Juan de Lurigancho. Pero un obstáculo truncó su vida. No alcanzó a ver una soga que atravesaba la calle de lado a lado. Impactó en ella y salió despedido varios metros. ¿Pero qué hacía una soga bloqueando la calle? Pues los miembros de la Asociación de Padres del Colegio Nacional José María Arguedas la colocan a diario para evitar el paso de vehículos a la hora de ingreso y salida de los niños. Esto con la venia del director del colegio. Según los vecinos y los propios alumnos del colegio José María Arguedas, todos los días se coloca una soga desde aquel poste hasta este árbol, aproximadamente a una altura de un metro y medio. Pero ni bien ocurrió este fatal accidente, los padres de familia simplemente desaparecieron la soga. Acudimos al centro educativo para averiguar quién es el responsable de colocar la soga en medio de la vía. Pero esta fue la increíble respuesta del director Wilbert Segarra. ¿Usted tiene conocimiento de que se coloque esta soga todos los días, tres veces al día? Así es. ¿Cómo se permite? ¿Cómo permite el colegio que suceda esto? Tengo que ir a almorzar porque tengo que salir a... ¿Le preocupa más su almuerzo que en la muerte que suceda? Señorita, por favor, por favor. Tras la caída, Víctor Saavedra fue llevado a una clínica ubicada a media cuadra del lugar. Pero todo intento por salvarle la vida fue en vano. La familia de la víctima exige que se determine a los responsables de la tragedia que hoy los enluta. ¡Gracias!